...se trata de la señora Mariela Domenichelli, subsecretaria de Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad, porque han lanzado un nuevo programa. Exactamente, es el programa de relaciones con la comunidad, que ya viene de hace un tiempo en la provincia. Arquitecta, bienvenida, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Bueno, un placer. Marcelo dijo, viene desde hace un tiempo, y ya se puede llegar a hacer un balance de este tiempo en que se han tratado de poner en pleno este programa, Mariela. Sí, por supuesto. Bueno, esta es una iniciativa del Ministerio de Seguridad, de nuestro ministro Claudio Malay, quien comenzó todo este programa el año pasado. Nos instalamos en la Costanera, en un sector de la Costanera. El eje fundamental de este programa es justamente el acercamiento y mejorar la confianza en lo que es la comunidad con las fuerzas policiales. Por eso, la policía es el eje fundamental de este programa, es un trabajo en conjunto con la comunidad, porque sabemos que cuando se mejora la confianza, también disminuye la violencia. Exacto. Y bueno, ese es uno de los ejes fundamentales del programa, es la prevención de la violencia, y obviamente que solo la policía no puede. No se soluciona tampoco agregando policías, porque vamos a necesitar un policía por habitante, si seguimos así. El trabajo para una transformación social es justamente un trabajo en conjunto, entre el Estado, el Estado ir al barrio, que eso implica otras instituciones, otros organismos, la comunidad, la policía, todos juntos, porque es una labor muy fuerte la que está llevando, incluso ahora con esto que estamos pasando, la pandemia. ¿Y cómo ha observado usted desde su función pública, arquitecta, que la gente lo ha tomado en los barrios de capital? ¿Lo ha adoptado? ¿Fue involucrándose en los temas sociales, dejando de lado, debatiendo lo que es la violencia que se instaló en el país mismo? Pero bueno, también cómo la gente lo fue adoptando y compartiendo y diciendo, ah, tenemos que cambiar todos, pero cambiar desde la propia casa, el centro vecinal, el barrio, y así la provincia. Tal cual. O sabemos que la seguridad es un derecho humano y que obviamente está a cargo del Estado, pero hoy las condiciones que se están dando, el nivel de violencia que existe en la sociedad también es muy fuerte, es muy grande, y bueno, la policía siempre está ante, durante y después de cada situación que se produce en nuestra sociedad. Y siempre que se crea un programa es en base a un estudio que se hace preguntándonos qué está pasando en esta relación con la comunidad. ¿Cuál fue la necesidad primera que se tuvo al momento de crear este proyecto, este programa? Y la necesidad justamente es bajar los índices del delito y de la violencia, y que eso se hace con un trabajo de prevención muy fuerte, que, o sea, más allá de lo que uno pueda llegar a la comunidad entregando folletos, contando y hablando con el vecino, es mucho más fuerte esto. Esto es involucrar ya a otros ministerios, a otras organizaciones, para también flexibilizar la labor de cada uno de los ministerios que también tienen participación territorial, porque la escuela obviamente es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, todos desarrollan una labor muy fuerte en el barrio. Y si no lo hacemos con el vecino, con la participación de los ciudadanos, es muy difícil delegar todo solo a la policía si somos parte del problema. Ahora, bueno, usted tiene una experiencia internacional, embajadora de la UNESCO, embajadora de la Paz, la arquitecta Mariela Martín Dominicelli, ella no quiere hablar porque es muy en ese aspecto, pero usted tiene una experiencia internacional. Cuando estuvo en Ecuador, ¿fue en Colombia? Sí, sí. Bueno, también ver cómo es la seguridad en esos lugares de Latinoamérica, que se ve no con los niveles de violencia que se vive en la Argentina, pero ¿ha podido adoptar también y observar cómo hay programas en esos lugares y podemos adaptarnos en nuestro territorio? Sí, justamente este programa de relaciones con la comunidad está adaptado y lo estamos adaptando a dos experiencias que son a nivel internacional. Una tiene que ver con un trabajo de programa en Jujuy, que es un trabajo con el policía, formado con herramientas de la empatía, de la comunicación, para que sepan llegar a la sociedad. Y por otro lado, ahora estamos incursionando en un sistema que se llama Multipol, que ha sido creado por un argentino que vive en Israel, es un policía retirado, y que tiene una vasta experiencia en América Latina por reducir la violencia y el delito. Él forma parte de este equipo hoy. Y todo ese asoramiento lo estamos haciendo acompañado justamente con él. Por eso es involucrar ahora, ya no basta solo con el Ministerio de Seguridad, sino que se constituyó una mesa interministerial, aparte nuestro gobernador Juan Manzur siempre nos pide ese trabajo encomunado entre todas las instituciones. Y bueno, hoy lo estamos llevando a cabo en la zona que se llama la zona A3, que corresponde a la comisaría 3, 8 y 13, y que obviamente dentro de la mesa forma parte el director de Guardia Urbana, todo lo que tiene que ver también con la constitución de lo que es la policía, que es justamente el acercamiento que necesitamos para bajar esos índices. Es muy bueno, a ver, que se lo hace directamente desde el Ministerio, arquitecta. Pero a ver, cuando ustedes llegan a un barrio, al primero que se capacita es al policial, que está en la calle, nos decía. Exactamente. Bueno, son policías que han sido seleccionados, son los más jóvenes los que están en contacto y directo con la comunidad, son los que escuchan las situaciones y las problemáticas que pasan hoy en la sociedad. Justamente el vecino, el que más sabe qué es lo que pasa en su barrio. Y en un barrio, cuando llega esa persona que ya ha sido capacitada y demás, ¿qué es lo que habla con el vecino? ¿El vecino es participativo en la capital o no? Algunos sí y otros no. Siempre se genera esa desconfianza que existe porque, claro, son métodos nuevos de acercamiento. El acercamiento, como bien dije, hace disminuir la violencia. El hecho de conocerte y saber cómo sos, quién sos, de dónde venís, cómo es tu historia de vida, hace que quizás lo que yo prejuzgaba de vos no sea así. Sí. Entonces, ese acercamiento es lo que necesitamos para bajar ese índice de violencia. Hoy ha cambiado los tiempos, justamente. Los vecinos, antes era parte de nuestras familias. Ahora cuando la gente, ahora que la está viendo en televisión también, aquellos que siguen el programa que tiene el Ministerio de Seguridad de la provincia a través de los medios digitales, de la información, cuando ya vean su cara en los diferentes barrios, va a saber que va con este programa de relaciones con la comunidad. Que tenemos que adaptarnos nosotros también. Aparte de adaptarnos los cambios. Si a la sociedad hoy no estás pidiendo respuestas urgentes, pero ellos son parte de esta sociedad. Entonces, necesitamos justamente también la participación de ellos. Porque es bueno que se puedan expresar. De ahí en más las autoridades van a saber cuáles son las necesidades las más urgentes. Si bien uno se siente, a mí en mi caso, ver una persona, un policía en la calle, te genera mucha confianza. Ahora es bueno acercarse a ese policía y decir, mira, este es un barrio que nos manejamos así de esta manera. Exactamente. Y de paso, el Ministerio va a poder conocer cuáles son los puntos, esos puntos rojos que muchas veces son señalados para poder trabajar sobre el lugar. Obviamente que los resultados se van a ver no ya, sino a largo plazo, porque se trata también de una transformación de conciencia, de un nuevo paradigma también, de lo que tiene que ver lo que es la policía comunitaria y el acercamiento hacia la sociedad. Lo que sí quería destacar de este programa, que es un programa que es con perspectiva de género también, porque se está pidiendo mucho eso de incorporar todo lo que tenga que ver con el género. Y acá el rol de la mujer dentro del programa también es muy fuerte. Estamos viendo ahí chicas como que están trabajando. Sí, sí, sí. Aparte, las mujeres M que han sido también base de todo este programa, que es un programa que viene también desde Colombia, donde justamente tratamos de adaptarlo acá a Tucumán. Sabemos que la mujer siempre es la empática, la que trata de solucionar los problemas, la componedora, la que trata siempre la que trabaja mucho territorialmente. Entonces, darle ese rol, ¿no? Exactamente. Y ahora, arquitecta, también teniendo en cuenta que arranca en capital esta iniciativa, se va a extender a toda la provincia, está proyectado. Y otro tema también, no estigmatizar barrios, zonas. Ah, no, vos vivís en tal lugar, ah, seguramente sos choros o esto, sos lo otro. ¿O no es así? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estigmatizar, porque vivís en tal barrio o porque vivís en tal zona, podés ser delincuente. Claro, por eso se trabaja también lo que es con la discriminación, lo que es sentirse parte de todo un barrio. Justamente, el INADI forma parte de esta mesa interministerial del Ministerio de Seguridad y justamente estuvimos la semana pasada con lo que pasó con los apedreos hacia los vecinos que posiblemente tenían COVID. nosotros hicimos un acercamiento con todos los vecinos, llevándoles folletos, contándoles cómo se puede, cómo se trata y de esa empatía que necesitamos como ciudadanos, como las personas que estamos en el Estado, como todos que somos parte de esta sociedad, un poco ser más tolerante en ese sentido. Bien, perfecto. Ahora también la gente que está viendo dirá, me gustaría que venga para mi zona también el equipo de la Arquitecta y la gente se comunica, puede buscarlos en las redes sociales. ¿Cómo se lo va a hacer? Estamos haciendo, justamente elegimos un territorio bastante fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia y obviamente que esto va a llevar, tenemos un tiempo de trabajo, obviamente, dentro de lo que es toda esa zona, una vez que veamos si se bajó realmente el nivel de violencia y delito en esa zona, recién pasaremos hacia otra, pero lo importante es justamente fortalecer ese cambio que necesitamos en el trabajo en conjunto. Bueno, Arquitecta, un gusto como siempre tenerla ahí, especialmente con estas cosas que hacen muy bien a la comunidad. Gracias siempre a ustedes. Excelente, que tengan buena jornada. Gracias.